Ese amor Con este mundo duro, por colmar mi presente y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo Y me lleva con él como segunda piel Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero Es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer Dos mitades de un todo, como tiene que ser Él vibra con mis cosas como si fueran suyas Y no deja que nada ni nada las destruya Que celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos Que deja mis temores sin envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo Y que dice lo nuestro, no lo tuyo y lo mío Y me acusa que el tiempo ya se queda en mi pierna Y me ama con las fuerzas de la primera vez Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero Es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre, es mi amor, mi mejor compañero Y yo soy su mujer, dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor es mi hombre, es mi amor, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre, es mi amor, mi mejor compañero Y yo soy su mujer, dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor que me acepta sin quererme cambiar Que anda siempre intentando como hacerme cantar Ese amor que no invade mis jardines secretos Y me da mi lugar con ternura y respeto Ese amor es mi amor, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero Es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre, es mi amor, mi mejor compañero Y yo soy su mujer, dos mitades de un todo Como tiene que ser Como tiene que ser